Hola, buenos días Sandra y a toda la audiencia. Doctora, bueno, para charlar sobre muchas cuestiones, pero hoy puntualmente nos ha llegado aquí a la mesa de trabajo una entrevista, una noticia que salió publicada en las últimas horas sobre el caso de un hombre que denuncia que de aquí de Río Primero, el nombre de este señor es Daniel Mercado, quien denuncia que acudió tiempo atrás al centro de salud para ser asistido por una dolencia que estaba presentando y bueno, y ha sido mal atendido y mal diagnosticado. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto, doctora? En realidad, ¿qué tal? Bueno, a ver, un poco estas palabras que yo voy a hacerles llegar a la comunidad es para modo informativo porque yo también recibo un video anoche donde se observa a un paciente que además de expresar sus inquietudes y quizás a lo mejor su, digamos, su temor por la enfermedad que estaba cursando, hace algunas declaraciones que no son ciertas, por lo cual he decidido justamente, ya que ustedes llegan a todos los hogares de esta localidad, poner un poco en conocimiento para que no tengamos confusiones. Yo no voy a dar muchos diagnósticos porque eso es algo, que si el paciente lo quiere poner al conocimiento de toda la gente, es su diagnóstico. Yo solamente voy a hacer hincapié en algunos aspectos. Bueno, nosotros recibimos un paciente que estaba con un problemita, una dolencia, justamente con mucho dolor, el cual venía con algunos diagnósticos y tenía que ser corroborado por una resonancia. Eso fue justamente el día que el paciente se presenta por primera vez al centro de salud. En ese caso, la doctora que estaba de guardia llama a Córdoba, le consigue un turno con una resonancia, cosa poco frecuente, pero la doctora insiste con derivación, ya que el señor no tenía obra social, y logramos que en el hospital San Roque le pudieran realizar una resonancia, para ver de poder solucionarlo o darle una respuesta a tanto dolor. El paciente debía ser trasladado en ambulancia. Todas las ambulancias generalmente que van del interior hacia un centro de mayor complejidad, deben ir canalizados. Sí o sí, eso es un protocolo que se hace mucho hincapié en el video, porque la respuesta es la siguiente, si el paciente sufre una descompensación a mitad de camino, existe una vía por la cual se le pueda administrar medicación. Como tal, la doctora procede, se le realiza la vía, se coloca un analgésico en la vía, preguntando obviamente si el paciente era alérgico a alguna medicación, y se lo deriva. El paciente va a Córdoba, se puede realizar por suerte la resonancia, ya tiene un diagnóstico, y es devuelto, por así decir, a la localidad, en la misma ambulancia, la ambulancia lo esperó, lo trajo, y la médica que estaba en Córdoba, sugiere que a este paciente se le realice una medicación en la vía que tenía, que le habíamos puesto al mediodía, a la mañana, para ver si el paciente mejoraba, se iba a la casa. Si el paciente no mejoraba, tenía que ser internado en Santa Rosa por esta dolencia que era puntualmente traumatológica. Nada que ver al proceso posterior que se desencadena. Lo cual, la doctora que estaba de guardia, que era la misma que lo había derivado, le realiza la medicación. Hay un error en el video que el señor expone, donde dice que se le ha colocado flexicamín B12. Primero que nosotros no tenemos, no contamos con flexicamín B12, es una medicación que la traen los pacientes, teniendo en cuenta que se utiliza para casos sumamente específicos. Y además que no se coloca en suero, eso se coloca intramuscular. Mucha de la gente que sufre de columna, o de un dolor crónico, sabe que el flexicamín B12 se coloca intramuscular y mucha gente va, lo compra y se lo hace colocar. Nosotros no contamos con esa medicación. Si se le pone el analgésico, ¿qué sugieren desde Córdoba que se puede poner? Y un complemento del complejo B, que es B-Cosin, que ayuda al tratamiento del dolor crónico y del dolor agudo. Bueno, se le realiza ese medicamento. Al término del suero, el señor se siente mejor, por lo cual no era necesario derivarlo a Santa Rosa. El señor regresa al domicilio. Posterior que regresa al domicilio, comienza el fin de semana con unas molestias en el brazo, en la zona donde se le había realizado el suero. Por empezar, concurre a la guardia del centro de salud. La doctora que estaba de guardia observa una celulitis, que es una inflamación superficial de los tejidos. Entonces, por precaución, para ver que esto no fuera una flevitis en curso, lo contornea, como él bien dice, con una lapicera para ver que no se salga de los límites, le da un antibiótico y le da la indicación de volver al señor si el proceso aumentaba. Un antibiótico por vía oral. Entonces, bueno, eso llega el día lunes, entre lunes y martes, el señor se comunica con la señora intendente, refiriéndole que, bueno, que le estaba pasando esta situación en el brazo, donde le habían puesto el suerito, y la intendente, bueno, que obviamente me pone en contacto con el señor, apenas la señora intendente me da justamente el número de este paciente, y le refiero que lo voy a controlar el día miércoles, que sería al día siguiente que viniera a primera hora, con lo cual el señor viene, en ese momento constato que además de la celulitis, había una inflamación de la zona, el paciente estaba en ese momento afebril, y que era una celulitis, que es una inflamación de los tejidos superficiales, que hay que medicarlos con antibiótico vía oral, salvo que esta inflamación o infección local aumente en el caso que ya hay que derivar. Por lo cual, el día miércoles le digo al señor que al antibiótico que él estaba tomando, le sumo otro, que es el que normalmente se indica en estos casos, y que lo podíamos controlar en 24, 48 horas. Si él estaba mejor, se venía en 48 horas, y si no, en 24, que sería el día jueves. Pero le sugiero que él realmente vea la posibilidad de discernir si estaba realmente mejor, para no hacerlo ir y venir todos los días, por una cuestión de comodidad, ya que tenía el brazo con mucho dolor. El día viernes, el señor acude, cuando vino, en la primera oportunidad que yo lo veo, el día miércoles, el señor estaba muy hinchadita a la mano, no se podía inclusive manejar por sus propios medios, por lo cual lo ayudaban a sacarse y ponerse el abrigo. El día viernes, cuando vino, él ya movilizaba la mano, con lo cual, yo le digo, bueno, pase, que lo voy a revisar. Y cuando él, le comienzo a revisar el brazo, observo que estaba mejor de la celulitis, pero que había empezado un proceso de flevitis y a lo mejor algo más que teníamos que valorarlo con un laboratorio y un ecodopler. Entonces el señor, como estaba con su molestia, dolorido, y ya venía de unos días con esta molestia, seguramente muy molesto, porque es un dolor importante, me dice que quería hacerse un laboratorio. Y yo le dije, sí, no solamente un laboratorio, yo ya pido derivación de pacientes para que lo reciban en Santa Rosa y le puedan hacer un laboratorio y un ecodopler. Me voy a esta enfermería, lo llamo a derivación, tengo el número de incidente, donde aviso en Córdoba que me den una cama para Santa Rosa. Por las dudas, la ecografía nos mostrara que abajo se estuviera formando un proceso de trombosis, que era lo que el señor finalmente tuvo. O sea que el diagnóstico, yo no voy a ponerme a explicar, porque no puedo ponerme a explicar la medicina en sus síntomas y signos y cómo se desencadena un proceso, pero cuando vuelvo al señor le digo, bueno, yo lo voy a trasladar a Santa Rosa, él me manifiesta que en ese momento no contaba con los medios, le dije, quédese tranquilo, que lo voy a mandar en la ambulancia porque su caso lo amerita. Él se resistió a que lo volviera a canalizar y entendía, porque de canalizarlo había que canalizarlo en el otro brazo, había tenido una mala experiencia, le tenía temor, entonces dije, bueno, como es Santa Rosa, hablé de que no, él no iba a ir canalizado, fue con la enfermera a hacer el laboratorio y el ecodopler que yo había solicitado a través de derivación de pacientes. Cuando llega, el doctor que lo recibe y según dice el video, también se preocupó bastante, le hizo el laboratorio y esperó el resultado del ecodopler para poder realmente valorar si abajo de la flevitis podía estar usando una trombosis. Y así fue. No sabemos por qué, si fue en forma coincidente, en forma conjunta, qué situación se presentó primero, pero el señor fue trasladado en tiempo y en forma. Y en más, como yo sabía que lo iban a dejar en observación, no sabía si un día, dos días, le entregué en esos momentos los dos boletos para que ellos se pudieran volver, ya fuera en la noche o al día siguiente. O sea, después él queda internado, porque el ecodopler que yo le había solicitado daba de que el señor estaba con un proceso que ameritaba la internación. Así que eso fue en realidad, al día sábado, la señora me comenta, me manda ese día, me manda la ecografía que le habían hecho al esposo y, bueno, quedamos en contacto. Yo le dije que no había inconvenientes y ella tenía que ir a cuidarlos, como hacemos con muchos pacientes que están yendo a Santa Rosa a hacer diferentes tipos de estudios y que a veces no pueden costear el traslado. Yo le dije que, bueno, que ella se presentara con la trabajadora social, así que así lo hizo, retirando los pasajes para los días posteriores que ha tenido que viajar. En un principio parecía que su cuadro, según lo expresado por la misma señora, le iba a demorar 20 días, un mes internado, pero por suerte y ante el hecho de que él fue derivado no bien comienza a aumentar la sintomatología de la flevitis, el día martes de la semana siguiente, esto había pasado entre viernes y sábado, el martes de la siguiente semana, o sea, de la próxima semana, ya el señor ya estaba en su domicilio. Cuando nosotros nos enteramos con el señor intendente que él ya estaba en su domicilio, lo fuimos a ver, cosa que en el video no queda claro porque él aduce de que nunca más el municipio lo ha acompañado y eso es un poco lo que yo quiero dejar en claro, que teniendo en cuenta que es un señor de la localidad que venía con un dolor importante, se suma otra situación de salud, no llegamos a ver realmente cómo estaba y yo me bajé con el maletín, me ofrecí para controlarlo al señor y justo él tenía una medicación que quedamos en ofrecérsela desde el centro de salud porque yo tengo material acá, así que la señora vino a retirar para poder tener la medicación y quedamos a disposición como todos los pacientes que están viajando a Santa Rosa porque en estos tiempos está muy difícil el costearse medicamentos, el costearse traslados y demás, lo estamos haciendo, el hospital de Santa Rosa es nuestro hospital de referencia, así que estamos tratando en todo lo que se pueda ayudarlos. Seguimos en contacto con este paciente, en mayo tengo los mensajes que le he mandado a la señora que cualquier cosita si necesitaba más medicamentos que viniera a ver aquí en el centro de salud dentro de todos los que yo tengo como muestras médicas y además de todos los que el municipio obtiene y compra para la comunidad y bueno, el último mensaje que yo le mandé fue que ya ese no se ve que lo vio porque quedó el visto pero no lo no me respondió fue el 13 de junio o sea, hemos estado en contacto yo lo que quiero es un poco para que la gente no tenga este temor y recalcar que dentro de lo difícil que está la situación en este momento el municipio está utilizando todos los medios para poder llegar a familias que hoy por razones de salud por razones de trabajo por diversas razones no están pudiendo afrontar y es totalmente entendible es totalmente entendible así que estamos tratando de ofrecer todo lo que está a nuestro alcance siempre recordando sí le iba mientras escuchaba que estaba relatando lo sucedido porque la verdad yo me estoy haciendo eco de esta situación en este momento no no pude ver la nota completa porque este caso ha sido publicado en un medio de la zona en el medio de otra voz ahí se ha compartido desconozco desconozco Sandra desconozco porque no sé quién es el que ha publicado hay periodistas ahí de otra voz que es un medio de Villa Santa Rosa ¿verdad? sí de Villa Santa Rosa han compartido han compartido la noticia con bueno la entrevista que le han realizado el señor Daniel Mercado por eso sé que se llama así porque está compartida ahí en la en la nota sí 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 y le quiero comentar a la gente que nos está escuchando a esta hora y que también está siguiendo la transmisión en la radio en el cual se puede ver hemos tomado gracias son imágenes también en gentileza del medio la otra voz quienes bueno a raíz de su publicación nosotros estamos tomando las imágenes así que agradecemos ese material quería aclarar esto para también la gente que está escuchando y que está viendo la transmisión doctora para en base a todo lo que estuvo relatando esto en qué hace cuánto tiempo que sucedió ha sido en el mes de julio ha sido en junio como para ubicarnos en el tiempo no no esto pasó el 16 de mayo de mayo bien claro el 16 de mayo el señor consulta después viene a control yo lo termino o sea que ha sido el 16 de mayo porque era la semana anterior justo ha sido un fin de semana y yo lo veo al señor el 22 que justamente el miércoles ya que él se comunica y tomo el caso un poco le dije a la señora intendente que quería hacerme eco del caso para ver si en algún momento se había producido alguna situación dentro de lo que el señor estaba relatando porque él por ejemplo aduce por ejemplo medicación que acá no contamos nosotros contamos con los analgésicos comunes normales por eso pero nosotros no tenemos flexicamin B12 por empezar ya ese medicamento ahí está faltando la verdad pero bueno puede que a lo mejor el señor haya entendido o puede que a lo mejor al no conocer este tema de medicina por ahí lo asoció le quedó ese nombre eso sería entendible bien doctora igualmente cuando ingresa una persona al centro de salud sabemos que el centro de salud es de asistencia primaria primaria cuando ingresa una persona para la consulta con un especialista todo eso queda registrado se arma un historial de cada uno de los pacientes asistidos de las derivaciones de quien lo ha tratado que tipo de medicación se ha suministrado si se ha sido recetado o si directamente ahí se ha colocado se ha dado en el centro de salud todo eso queda registrado doctora todo queda registrado y a disposición a disposición justamente de quien lo quiera tener lo que pasa que realmente es o sea queda registrado porque ya tenemos digitalizadas las historias clínicas pero acá en este caso casos un poco más complejos digo complejos en el sentido que surge una complicación como puede ser de una celulitis a una flevitis a una flevitis a una trombosis son casos que quedan aparte para llevar una cronología y realmente a hacer un buen diagnóstico de cómo se ha tratado esa situación así que está todo registrado como así también tenemos todas las firmas del familiar que retiró los traslados los pasajes a Santa Rosa para poder ir a cuidarlo para poder asistirlo como así también un medicamento que el señor vino que le habían dado en Santa Rosa además de otras muestras que nosotros le hemos estado entregando y de pronto la nota se cierra un poco con el tema de que ellos se sienten un poquito solos por el tema de que nadie se ha llegado a preguntarles qué necesitan eso yo quisiera que en la medida de lo posible y bueno tener un poco la gente que hoy acude al centro de salud a veces necesitaría más y estamos todos de acuerdo pero los medios económicos son muchos las necesidades por así decir entonces se hace todo lo posible pero todo queda registrado para la tranquilidad del paciente y para la tranquilidad nuestra también que todo se realiza correctamente y a raíz de esto o cómo sigue esto después doctora ustedes han tenido algún contacto en las últimas horas con esta familia con esta persona bueno nosotros veníamos teniendo contacto y en mi teléfono yo tengo las veces que me interesaba por el paciente ofreciéndole me respondía la señora generalmente ofreciéndome ofreciéndole todo lo que estuviera en lo que es remedio pero como lo hago con otros pacientes que al estar bien de salud vienen a buscarlos acá al centro de salud me buscan acá o buscan a la asistente social o buscan a la secretaria de acción social o sea nosotros somos un equipo de trabajo que estamos tratando de abarcar todas las necesidades nos sorprendió un poco este tema de que el señor lo haya visto como que se ha sentido solo porque en realidad después ya no me contestaron los mensajes y un poco también yo creo que siempre es bueno ponerlo de manifiesto siempre yo les digo cuando hay una cuestión que hay que pedir disculpas hay que pedir disculpas y cuando hay es mejor aclarar una situación para que también la confianza la credibilidad hacia una institución que es lo único que tenemos no se vea empañada de pronto por algunas expresiones como el hecho que se ponga en duda si él tenía que ir con suero a Córdoba no suero a Córdoba como dice ahí en el video que después lo verás tranquilamente yo creo que esas cosas son protocolos yo no tengo problema de explicarle a quien necesite inclusive se llame del otro medio que no lo conozco es una lástima que no se haya puesto en contacto con nosotros también para que entonces podamos determinar todas las firmas y todas las ayudas que nosotros le hacemos a la comunidad así que era solamente un poco por ese lado comentarle porque hay gente que realmente me lo dice con mucha preocupación de que a ver si se pudiera hacer de que los pacientes no se sientan solos y en realidad nosotros los acompañamos en todo lo máximo posible si hay que llevarlos si hay que por allí llevarles la medicación o como te digo ir a ir a ver a ver seguir en contacto siempre se ha realizado así que era un poco solamente para eso para que la gente realmente esté un poco en conocimiento y ojalá desde el otro medio que ha realizado la entrevista también para que se saque las dudas de cómo trabajamos porque trabajamos y tratamos de que cada día podamos hacerlo un poquito mejor o más amplio para que tenga más cobertura en la comunidad ojalá que ese otro medio también nos pueda dar la oportunidad de poder explicarle como nuestro sistema de trabajo nada más sea bien doctora súper claro le agradecemos el tiempo la información brindada y bueno y ahí las aclaraciones desde el centro de salud hacia este caso y que bueno en la jornada del día de hoy puedan acercarse un poco las partes para poder hablarlo personalmente y si hay algún y bueno de poder aclarar claro o sea aclarar aclarar yo creo que desde el lado nuestro estamos a total disposición como del día uno para poder este asistir y acompañar y lo vuelvo a decir no solamente ese caso hemos atendido muchísimos casos de la comunidad y seguramente van a ir en crecimiento todos estos casos porque tengamos en cuenta que hoy por hoy los medicamentos están bastante costosos que también a veces la accesibilidad hoy por hoy a los alimentos a un montón de cuestiones hay familias que tienen varios niños entonces todo eso hace a la importancia de trabajar en forma unida y siempre tratando de poner las cosas en claro porque en lo turbio no se puede trabajar en lo turbio o con dudas si me quedé solo no me quedé solo alguna cuestión no se puede trabajar o sea se debe trabajar con las necesidades y así sentados abiertamente ¿qué te hace falta? ¿en qué puedo ayudarte? ¿en qué te puedo ser útil? bueno a ver ¿puedo? ¿no puedo? pero también un poco para que la gente siga sintiendo que el municipio los acompaña eso es lo más importante bien doctora muchísimas gracias que tenga un buen día y un buen fin de semana al contrario gracias gracias a ustedes por este espacio a toda la comunidad que siempre estamos a disposición y estoy a disposición como lo he hecho en el tiempo del dengue que sabían que tenían mi teléfono para poder manejarse preguntar las dudas bueno en otras situaciones saben si no me buscan aquí en el centro de salud y bueno cualquier inquietud o cualquier necesidad que podamos solucionar la mayoría de la gente ya me conoce y sabe que estoy para eso así que ese es mi trabajo nada que agradecer y un saludo para todos muy bien que tenga buen día doctora un beso cha cha